La figura más representativa que resume bien este nuevo aspecto del arte de la construcción fue la del ingeniero Gustave Eiffel y la obra más emblemática su conocida Torre, que desde París ha inmortalizado su nombre. La torre, que alcanza 300 metros de altura, fue en su día duramente criticada por un grupo de artistas e intelectuales, entre los que se encontraban Zola, Garnier, Maupassant, Gounod y Maisonnier, para quienes la torre se asemejaba a una oscura chimenea de fábrica y representaba la deshonra de París. Pero Eiffel defendió su proyecto razonando que la forma de la torre derivaba del mero cálculo de la estructura para hacerla estable, ligera y fuerte frente al empuje de los vientos. Ahí radicaba la belleza y novedad de su concepción. Habiendo sucumbido hoy la mayor parte de aquellas construcciones en hierro, resulta difícil hacerse idea del impacto que produjeron en el siglo XIX, cuando el hierro era sinónimo de orgulloso progreso, tal y como se mostraba a la sociedad en las distintas exposiciones universales, desde la de Londres en 1851 hasta la de París en 1900. Sin embargo fue la de 1889 la que dejó el testimonio más importante, con la referida Torre Eiffel y la desaparecida galería de máquinas de Dítert y Contamán.